Hola y bienvenidos a un nuevo video de opinión aquí en Mad Manga con Blue Cat, o sea yo Bueno, tiene como un año que no hago este tipo de videos, principalmente por tiempo Pero recientemente un suscriptor con el que hablo de vez en cuando me preguntó si iba a hacer un video dedicado a los recientes anuncios de Panini Y bueno, hablaré de eso y de un anuncio que hizo este Distrito Manga Pero bueno, me comentó eso y dije, no estaría mal, ya tiene rato que no hago, como les digo principalmente por tiempo Y ya, no les demos más vueltas al asunto, empecemos con esto, empecemos hablando del único anuncio hecho por ahora de Distrito Manga El cual se trata de Llamada con tu level 999, disculpen, no sé cómo se dice en inglés Y bueno, este llegué a ver que sí lo pedían bastante, principalmente vi que se lo pedían mucho a Kamite También de vez en cuando vi que se lo pedían a Panini y bueno, es una serie básicamente muy pedida Yo la verdad no lo he leído, pero más o menos me han contado de qué va en Twitter y Facebook Y bueno, básicamente es un romance que inicia a través de un videojuego en línea Y durante la serie van a ir haciendo referencias a videojuegos y cosas así Esto me llama la atención, así es que muy probablemente le daré una oportunidad Si ustedes también lo recomiendan, dejen el porqué en los comentarios Sirve que alguien más también lee su comentario y también se anima a leerlo Y bueno, ese fue el único anuncio hecho por ahora de Distrito Manga Ahora sí, empecemos con los anuncios de Panini Los anuncios los voy a dividir en dos, o sea, la primer parte van a ser los anuncios Que realmente a mí no me llaman mucho la atención Igual, si ustedes sí lo recomiendan, digan el porqué en los comentarios Y bueno, empecemos con esto ahora sí Uno de los anuncios fue el artbook de Gibbon Personalmente la serie, el manga, leí el primer tomo, no se me hizo malo Pero fue como me, así es que no me llamó mucho la atención Pero al ser un artbook, muy probablemente lo compré Porque quiero que traigan más artbooks Otro anuncio que igual tampoco me llamó mucho la atención Fue el de Densetsu no Yorichin versus Tepeki no Shira Ane La verdad, no lo conozco, no lo había visto De hecho, tampoco había visto que lo pidieran Pero bueno, Panini trae de vez en cuando cosas que nadie pide Creo que es un yaoi Digo, por la portada es muy probable que sea un yaoi Así es que muy seguramente si había gente que lo pedía Así es que muy probablemente también se venda bien Yo personalmente, eso no me llama mucho la atención Otro que si bien la portada está muy chida A mí, no sé, no me termina de llamar la atención Tal vez lo compré, pero no estoy seguro Se trata de Shigahime, no sé de qué trate Igual, si pueden dejarme en los comentarios de qué trata Y me logran convencer, tal vez lo compré Pero de entrada, si bien la portada está muy chida No sé, no me termina de convencer Les digo, tal vez lo compré Si la portada está muy chida Va en cinco tomos y sigue siendo publicado en Japón Pero no sé, como que no me termina de convencer Otro anuncio que igual era muy pedido Pero a mí pues, no me interesa Se trata de No me molestes Nagatoro Diecinueve tomos, serie abierta No sé, vi unos capítulos del anime Y nunca me atrapó O sea, si era entretenido Pero no sé Creo que no es una serie para mí Pero sé que es una serie muy popular Y que era muy pedida Así es que muy seguramente se va a vender muy bien Y bueno, ahora sí pasemos con los anuncios Que sí me interesan Y que muy seguramente compré Empecemos con el de Bucket List of the Dead El anime está muy chido Y me han dicho algunos amigos Que el manga está mucho mejor Así es que tal vez lo compré No estoy seguro con este Pero tal vez lo compré Sinceramente no estoy seguro Porque son dieciséis tomos Y sigue siendo publicado en Japón Así es que esto es lo que pues No me anima del todo Actualmente sigo muchísimas series Así es que a sumar otra Será un poco difícil Pero ya veremos El que sí voy a comprar definitivamente Es el de Hanako.mozero Este definitivamente como les digo Lo voy a comprar Voy al día con este manga Me encanta Si no lo he leído Se lo recomiendo mucho Es un manga de pues Fantasía, romance, acción Está muy bueno Se lo recomiendo mucho Otro que definitivamente voy a comprar Es el de Twenty Century Boys La edición en Kazenban De este ya tengo La primera edición Que publicó Panini Pero la verdad No está muy chida Esa edición Así es que Lo voy a comprar En Kazenban Son solo 11 tomos Y es una joyota de manga Si no lo he leído Igual se lo recomiendo mucho Es un imperdible Del maestro Naoki Uruzawa Si les gustó Pluto Si les gustó Monster Tienen que leer Twenty Century Boys En serio es muy bueno Y por último Pero no menos importante El anuncio por fin De X de Clam Otra joyota de manga Igual si no lo he leído Se lo recomiendo muchísimo Ojalá el anuncio Y la publicación De este manga Signifique Que por fin Traigan más obras de Clam De hecho Hay varias obras inéditas De Clam Aquí en México Por ejemplo R.G. Veda Y el retorno De X de Clam Aquí a México Es una gran noticia En su momento Lo publicó Editorial Beat De hecho Este fue el manga Con el que me introduje De lleno al manga Y por el que me enamoré Del trabajo de Clam De hecho aquí No sé si me sigan Pero en el canal Tengo algunos videos Dedicados al multiverso De Clam Porque no es un universo Solamente es un multiverso Y bueno X es un universo Así es que Esperemos que publiquen Las demás obras Que no solo conforman El universo de X Sino Más obras inéditas De Clam Como les digo R.G. Veda Por favor Publiquen R.G. Veda En serio Tienen que leerlo También es muy bueno Este manga Y solo son 19 tomos Y nos va a llegar En la edición Premium Y bueno Esos fueron los anuncios De Panini Y uno de Distrito Manga Personalmente estoy muy satisfecho Especialmente por X Y por 20 Centro de Iguals Obviamente Y bueno Ya saben Si les gustó todo esto Dejen un like Suscríbanse Compartan Y todo eso Para finalizar Me gustaría Mandarle Un saludo Hasta Argentina A este Stu48 El que me animó A hacer nuevamente Este tipo de videos Ojalá también Publiquen en Argentina X Y todos los demás Títulos Que se pueda Y bueno Ahora si Este fue Blue Cat Nos vemos Nos vemos